¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de lectura Jueves de la décimo séptima semana del tiempo ordinario Primera semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífono Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Igno Con gozo el corazón cante la vida Presencia y maravilla del Señor De luz y de color bella armonía Sinfónica cadencia de su amor Palabra esplendorosa de su verbo Cascada luminosa de verdad Que fluye en todo ser que en Él fue hecho Imagen de su ser y de su amor La fe Cante al Señor Y su alabanza Palabra mensajera del amor Responda con ternura a su llamada En himno agradecido a su gran don Dejemos que su amor nos llene el alma En íntimo diálogo con Dios En puras claridades cara a cara En puras claridades cara a cara Bañadas por los rayos de su sol Al Padre subirá nuestra alabanza Por Cristo nuestro vivo intercesor En alas de su Espíritu que inflama En todo corazón su gran amor Amén Salmo 17 Cuarta parte Antífona La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen Perfecto es el camino de Dios Hacendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Él me da pies de ciervo Y me coloca en las alturas Él adiestra mis manos para la guerra Y mis brazos para tensar la ballesta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen Salmo 17 Quinta parte Antífona Tu diestra Señor me sostuvo Me dejaste tu escudo protector Tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos Y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado Los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio, pero nadie los salvaba Gritaban al Señor, pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban Me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus balbartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu diestra Señor me sostuvo Salmo 17 Sexta parte Antífona Viva el Señor Sea ensalzado mi Dios y Salvador Viva el Señor Bendita sea mi roca Sea ensalzado mi Dios y Salvador El Dios que me dio el desquite Y me sometió los pueblos Que me libró de mis enemigos Me levantó sobre los que resistían Y me salvó del hombre cruel Por eso te daré gracias Entre las naciones Señor Y tañeré en honor de tu nombre Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido De David y su linaje por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva el Señor Sea ensalzado mi Dios y Salvador Versículo Ábreme Señor los ojos Y contemplaré las maravillas de tu voluntad Primera lectura Del libro de Job Capítulo 38 Dios confunde a Job El Señor respondió a Job Desde el seno de la tempestad ¿Quién es ese que denigra mis designios Con palabras sin sentido? Si eres hombre cabal Ciñe tu cintura Voy a interrogarte Y tú responderás ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encajan sus cimientos? ¿Quién su piedra angular fundamentó Ante el aplauso jubiloso De los astros matutinos Y entre las aclamaciones de los ángeles de Dios? ¿Quién encerró el mar con doble puerta Cuando salía impetuoso desde el seno? ¿Cuando le puse nubes por mantillas Y niebla por pañales? ¿Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos Y le dije Hasta aquí llegarás No más allá Aquí se romperá el orgullo de tus olas? ¿Has mandado en tu vida a la mañana O asignaste a la aurora su lugar Para que aferre a la tierra por los bordes Y sacuda de ella a los malvados Para que la transforme como arcilla bajo el sello Y la tiña de colores como una vestidura Para que quite su luz a los impíos Y quebrante el brazo sublevado? ¿Has entrado hasta las fuentes de los mares O paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte O has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si es que tú todo lo sabes ¿Por dónde se va a la casa de la luz Y dónde vive en las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra Enseñarles el camino de su casa? Oh, tienes que saberlo Pues para entonces tú ya habías nacido Y es tan grande la cuenta de tus días ¿Has entrado a los depósitos de nieve? ¿Has visitado los graneros del granizo? ¿Qué reservo para la hora del peligro Para el día de la guerra y del combate? ¿Por qué punto se divide el rayo? ¿Por dónde se difunde el viento del oriente? ¿Quién ha abierto un canal al aguacero Y una ruta al relámpago y al trueno? ¿Para que llueva en las tierras despobladas En la estepa que el hombre no frecuenta Para que beba el desierto desolado Y brote hierba en el páramo desnudo? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué seno sale el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendra Cuando el agua se endurece como piedra Y se congela la explanada del océano? Responsorio Oh hombre ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Puede acaso la vasija de barro Decir al alfarero ¿Por qué me has hecho así? Si eres hombre cabal Ciñe tu cintura Voy a interrogarte Y tú responderás ¿Puede acaso la vasija del barro Decir al alfarero ¿Por qué me has hecho así? Segunda lectura De los libros de las morales De San Gregorio Magno Papa Sobre el libro de Job La iglesia Se levanta como la aurora Con razón se designa Con el nombre de amanecer O aurora A toda la iglesia de los elegidos Ya que el amanecer O aurora Es el paso de las tinieblas A la luz La iglesia en efecto La iglesia en efecto Es conducida de la noche De la incredulidad A la luz de la fe Y así A imitación de la aurora Después de las tinieblas Se abre al esplendor diurno De la claridad celestial Por esto dice acertadamente El cantar de los cantares ¿Quién es esta Que se levanta como la aurora? Efectivamente La santa iglesia Por su deseo del don De la vida celestial Es llamada aurora Porque al tiempo Que va desechando Las tinieblas del pecado Se va iluminando Con la luz de la justicia Pero además Si consideramos la naturaleza Del amanecer O aurora Hallaremos un pensamiento Más sutil La aurora O amanecer Anuncia Que la noche Ya ha pasado Pero no muestra todavía La íntegra claridad Del día Sino que por ser La transición Entre la noche Y el día Tiene algo de tinieblas Y de luz Al mismo tiempo Por esto Los que en esta vida Vamos en seguimiento De la verdad Somos como la aurora O amanecer Porque en parte Obramos ya Según la luz Pero en parte Conservamos también Restos de tinieblas Se dice a Dios Por boca del salmista Ningún hombre vivo Es inocente Frente a ti Y también está escrito Todos tenemos Muchos tropiezos Por esto Pablo Cuando dice La noche va pasando No añade El día ha llegado Sino El día está encima Al decir por tanto Que después de la noche El día está encima No que ya ha llegado Enseña claramente Que nos hallamos Todavía en la aurora En el tiempo Que media Entre las tinieblas Y el sol La santa iglesia De los elegidos Será pleno día Cuando no tenga ya Mezcla alguna De la sombra Del pecado Será pleno día Cuando esté Perfectamente iluminada Con la fuerza De la luz interior Por esto Con razón La escritura Nos enseña El carácter Transitorio De esta aurora Cuando dice Asignaste A la aurora Su lugar Pues aquel A quien se le ha de asignar Su lugar Tiene que pasar De un sitio A otro Y este lugar De la aurora No puede ser otro Que la perfecta claridad De la visión eterna Cuando haya sido Conducida A esta perfecta claridad Ya no quedará en ella Ningún rastro De tinieblas De la noche Transcurrida Este anhelo De la aurora Por llegar A su lugar propio Viene expresado Por el salmo Que dice Mi alma Tiene sed Del Dios vivo ¿Cuándo entraré A ver El rostro De Dios? También Pablo Manifiesta La prisa De la aurora Por llegar Al lugar Que ella Reconoce Como suyo Cuando dice Que desea morir Para estar Con Cristo Y también Para mí La vida Es Cristo Y la muerte Una ganancia Responsorio Siempre que me acuerdo De vosotros Doy gracias A mi Dios Tengo plena confianza De que aquel Que inició en vosotros Tan excelente obra La irá llevando A feliz término Hasta el día Del advenimiento De Cristo Jesús Esta es mi oración Que vuestro amor Vaya creciendo Cada vez más En el verdadero Conocimiento Y en delicadeza Espiritual Tengo plena confianza De que aquel Que inició En vosotros Tan excelente obra La irá llevando A feliz término Hasta el día Del advenimiento De Cristo Jesús Oración Oh Dios Protector de los que en ti Esperan Sin ti Nada es fuerte Ni santo Aumenta los signos De tu misericordia Sobre nosotros Para que bajo tu dirección De tal modo Nos sirvamos De las cosas pasajeras Que por ellas Alcancemos Con mayor plenitud Las eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén